Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Ojo que no hay croma, no hay croma. ¡Buerbois! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike. Y volvemos el día de hoy con algo que llevabais muchísimo tiempo pidiéndome. Y es que, además, en uno de los vídeos antiguos os dije, oye, si tenéis cajas, mandarme jajá, 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 jajá. No lo voy a decir más porque me petáis el inventario a malditas cajas. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo me lío a abrir cajas de suscriptores, acabo con menos 4.753 euros por día y creo que, por lo menos yo no lo quiero, seguramente muchos de vosotros con abrir cajas sois felices. Así que vamos a empezar a quitarnos cajas de estas haciendo una especie de challenge. ¿Qué pasaría si nos metemos a expectar un Overwatch y por cada kill que haga el hacker al final de la partida, recontamos todas las bajas que se ha hecho y abrimos una caja por cada kill que ha utilizado hacks? Creo que me he hecho la picha un lío, ¿no? Me he hecho como una mezcla ahí rara. Expectamos a un hacker por cada kill que haya acabado el hacker en la partida. Utilizando hacks, abriremos una caja, por ejemplo, de Chroma 3, ¿no? O de Spectro, o de Spectro 2, o por ejemplo de Spectro 2. Tengo muchas de gama, gama 2, madre mía, horizonte, guantes... Básicamente, eso lo puedo perder. Esta serie es un pozo sin fondo. Vamos a ver, estoy preparado para darle al tabulador, no sé cuántas bajas lleva, pero de momento no le voy a dar para llevarnos el susto. Vamos a ir viendo cómo se va comportando en estas rondas. Sobre todo hay que salir de dudas si lleva o no lleva hacks, porque claro, si no lleva hacks, yo me puedo librar de abrir cajas, ¿no? Oye, Violeta, es fucking flying, le voy a dar al tabulador ya, ¿eh? El sospechoso, 4-0-8. Oye, que solo lleva 4 kills en 13 rondas. Bueno, vamos a ver, se encuentra Buitre. Sí, la verdad es que si ruseas un poco y nos das un poco de holgory en el vídeo, estaría bastante guay, porque también depende este vídeo de ti, de tu jugabilidad. Es horrible, es horrible. Hostia. Ronda de pipas, es más malo que la mierda, y no lleva, no lleva hacks, o sea, ¿por qué la han reportado a este tío? Se ha fallado absolutamente todo. El tío lo sigue, se encuentra uno, Buitre se vuela otro, quedan 4 ST, te la ha pegado. Violeta a través en la cabeza, Violeta al segundo, Violeta al tercero, Violeta lleva unos chetos que, Violeta cuarto, Violeta lleva peonza, lleva peonza, va cargadísimo. Va más cargado que la madre que lo parió, va más cargado que una mola de carga, va más cargado que un trasatlántico, va cargadísimo. Mola, míralo, Violeta a través, Violeta ya no se corta, ¿eh? Violeta no se corta nada, Violeta va haciendo bunnyhop también, o sea, Violeta es como el satán. Sospechoso, como no mates un poco más, solo voy a tener que abrir 4 cajas, y el... Está intentando dibujar un nepe. No ha matado a nadie, puede ser un episodio genial, porque al fin y al cabo voy a abrir 6 cajas y me ca... Violeta ya... Violeta, bájate un poco lo sumo, bro. O sea, esto podría haber sido una desgracia monumental, porque me ha metido con un tío que no está matando a nadie, que no lleva chetos ni nada, pero me podría haber metido y que fuera yo Violeta, mirad, mirad Violeta cómo va, haciéndome bunnyhop de espaldas. Es el amo, es el mejor hacker que he visto en mi vida, tal cual, el maldito mejor hacker. ¡Oh! Garza se ha cargado, ¿eh? ¿Cómo puede ser que lo haya matado si no? Están campeando todos en su base. Vamos a ver qué hace el sospechoso. Pues nada, ¿qué va a hacer? Palmar, como un desgraciado. Vamos a ir a uno. Dale, por Dios. ¿Dio, dispara algo? Madre mía. Garza se ha cargado, ¿eh? Garza se ha cargado. 4 cajas, 4 cajas. ¿Y yo qué quería limpiarme el inventario? Eh, pruebas insuficientes, trampas de visión no llevaba nada, otra, otro tipo de trampas tampoco. Sí que es verdad que en conducta... Sí que es verdad que... Joder. Buenos días, Alberto, despierta. ¡Vamos! ¡Podemos! ¡Sí que es verdad que conducta molesta! ¡Vamos! En verdad, podríamos reportarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo le ha metido un par de mochas a un colega suyo en la cabeza, pero ¿qué quieres que te diga? Van sobrados. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no le ha metido un tiro a un colega? Y además que le van a meter conducta leve por una gilipollezas. Así que, pruebas insuficientes, enviamos veredicto, y ahora sí que sí, llegó el momento de abrir 4 cajas. Con el mero hecho de que ya que me quería quitar cajas con algún tipo de excusa, y me toca la peor excusa del mundo, que menos que abrir y quitarnos 10 cajas de nuestro inventario, que además son cajas de suscriptores. O sea, aquí se puede venir lo más tocho del mundo. También os lo digo. O sea, vosotros, ver el opening. La gente que me ha mandado cajas, pensar el lado positivo. Está abriendo tus cajas y ves que no cae nada, te vas a alegrar infinito de haberme las dado. Pero ¿y si cae? Cuidado al dolor de pecho. De momento una galin. Te has quedado todo loco. Bueno, vamos a por la tercera. Abrimos contenedor. Aquí está la caja Spectrum. Nos puede caer la Neon Rider. No, perdón. Nos puede caer la Contacto Sangriento. La Decimator. ¿Y cuál era la otra roja que había? La USPS Neon Mag, ¿no? Madre mía, chicos. Es que de verdad. Joder. Si es que tú ves una caja de estas y dices, ya está. Si es que se viene. ¿Pero y qué se viene? Un ñordo. ¿Te imaginas un cuchillo? Hostia. Cuidado, que me he venido arriba. Ah, por cierto. El otro día hicimos un opening de pegatinas. Conseguimos estas cuatro y se la puse en este arma. He leído comentarios. La mayoría de vosotros os ha molado. Pero ha habido gente que le ha disgustado un montón la idea. Porque la Glock es muy conocida por tener estos colores. Y taparlo, la verdad, que es un poco cagada. Pero no sé la combinación. A mí me parece una polla. Pónmelo ahí en un comentario. ¿Qué te parece a ti? Vamos, por favor. Al menos déjame ver algo rojo pasar. Que últimamente los opening están siendo como... Bueno, pasa el AWP soño febril. Nos quedamos con la Scar 20. Que no es un arma especialmente ni que utilicen. Ni que me gustan los camuflajes. Llevamos cinco. O sea, aquí habría sido el vídeo ya. Pero se puede mejorar. Se puede siempre mejorar. Podemos hacerlo y confío plenamente en ti. Ay. Yo creo que al final se me va a liar. Como no me caiga nada, se me lía. Os lo digo ya tal cual. Con tiempo. Si no me cae nada en estas diez, a mí se me lía. También te digo que puede caer un cuchillo. Y aquí nos vamos todos más contentos que la madre que nos parió. Excepto una persona. Que será la que me haya dado la caja que dirá. Oh. Vale. Ha pasado la contacto sangriento. Lo hemos visto. Existe. ¿Pero qué es esto, macho? Oye, de verdad. P250 Honda. ¿Onda de qué? Honda es una marca de moto. Y mi pelo de verdad está más triste que la madre que lo he hecho también. ¡Ojo! AWP soño febril. No entra en la posibilidad de cosa tocha. Está bien. A ver el estado. 0-10. Casi nuevo. Vamos a abrir 20 cajas de estas. ¡De regalo! Porque lo único que buscaba era una excusa para que me tocaran abrir 40. Tiene que estar el cuchillo al caer. ¡Vamos! Confiamos plenamente en Gaben. Bueno, no confío una mierda, la verdad, pero... Uy. Que si lo pensáis llevamos como tres opening esta semana. Y es que como no me ha caído nada relativamente decente, digo, ya por descarte. Ya que Tito Stax sigue ahí con sus sufrimientos de las 1.600 cajas sin que le caiga nada. Pues estaría bastante guapo el romper yo mi racha. Y ya está. Y que se dé cuenta que él es el gafe. Verga. De verdad. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si parece un aeropuerto. Parece la entrada a un aeropuerto. Una pista de aterrizaje. Por Dios. Me voy a enfadar. Y como me enfade voy a hacer 100 millones de opening del tirón. Vamos. Suéltame un cuchillo. Eso la recorta la pocha. Vale. Para que caiga un cuchillo es fácil. Le dais al cuchillo. Vueltas. Una, dos y tres. Con la que le he dado antes de prueba. Cuatro. Giráis también aquí. Giráis la caja a la derecha. Y abrís contenedor. Ya está. Ahora solo toca rezar para que dentro del cuchillo que te cae sea bueno. Vaya verga, macho. Vamos. ¡Uy! Qué pocheda de tech. ¡Ay! ¡Qué magmas pocha! Hostia. Se me está yendo el dinero muy rápido. Vale. Quedan cuatro. Quedan cuatro. Eh... Récordazules, eh. Récordazules. Lo estoy viendo venir. Nos rompe el Récordazules. Madre mía, qué bucle. ¡Uah! Cazador pocho. Una AU con stat track innecesaria. Lamentable. Lo han querido ellos. Me está doliendo la vida ahora mismo, eh. También te lo digo. Vamos a ver una girar por si acaso cae algo rojo. Vale. Voy a abrir estas veinte. Si no me cae de una rosa para arriba, me voy. ¿Vale? Ay, mi madre. Oye. ¡Y ahí ven! Que mira, macho. O sea, te voy a contar un secreto, ¿vale? Todas estas cajas me las han dado suscriptores que no pensaban abrirlas. De hecho, me las han dado diciendo, yo no las voy a abrir. Pues ya, que me las están dando a mí para que las abra en público y que ellos vean que son sus cajas. ¿Qué menos que me des un cuchillo para incentivarles a que de vez en cuando abran una cajilla? Pero es que, tocando esto, es normal que utilicéis el link de la descripción de SkinClub, donde podéis conseguir hasta un 25% de bonus y que con 7 euros te aseguras una roja. Demuestra que también renta aquí, bro. Suéltame algo amarillo. Ahí está. Inspeccionas esta. Cierras rápido. Inspeccionas la peor. Cierras un poco más lento. Giras un poquito la caja y le das a abrir el contenedor. Y cuando está abriendo, le haces. ¡Ta, ta, 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 ta! Sueltas y a disfrutar del cuchillo, bro. Ya está, me rindo, chavales. Me rindo e intentado por todos los medios. El hacer esa combinación perfecta con los movimientos perfectos no existe. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Al lado! ¡Al pecho! ¡Ah! Suelto. No quiero saber nada. Cierro los ojos. Este la selvática, de verdad, que asco. Oye, ¿pero esto qué es, tío? De las últimas 5-4 es de la selvática. Me puto, pego un tiro. Se acabó. Se acabó la puta gracia. No, no, es que no quiero seguir jugando ya. Es que esto hasta la polla. ¡Hombre, una OVP pila de huesos! Última llave. Oye, qué opening. Qué opening, de verdad. Desde aquí. Una OVP es el febril. Mira si no me podría haber plantado. Me podría haber plantado hace muchísimo. ¿Y qué he hecho? ¡Estampar por todo lo alto! ¡Ahora ir a tu casa! ¡Vamos volada, chavales! Quería una excusa para abrir cajas. Quitarme unas cuantas cajas que tengo por aquí vuestra. Hay que escucharme, o sea, mirar esto. ¿Qué vosotros diréis? No, no son tantas. Y dos, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, pongamos que son treinta, doscientas treinta cajas. Gracias, ¿eh? De verdad, sois muy amables todos por mandarme todas estas cajas haciendo un cálculo rápido. Doscientas treinta cajas a dos pagos y piqueos. Seiscientos euros se me van a ir abriendo vuestras putas mierda de cajas que encima luego no tocan a... ¡Ah! Hola, chavales, espero que os haya gustado un montón. Recordaros en la descripción de este vídeo. Tenéis a skin clear y lo más importante de todo, comentarios de cómo queréis que abra las siguientes cajas. Una tradición, tío, que tengáis y que os haya tocado algo, de verdad. Reventar este vídeo. O sea, reventarlo, humillarlo a me gusta. Que diga el vídeo, hostia, qué paliza tan pedón. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!